A mí me gustaría preguntarte, ¿cuáles han sido esas decisiones, parteaguas en tu vida, que sientes que has tomado, que han traído a que hoy seas la mujer que eres y que tengas lo que tienes? Me ha tocado muchas veces tomar decisiones y creo que por ese lado me siento una mujer muy valiente. No ha sido fácil salir del entorno que salí y no porque venía de un entorno complicado, todo lo contrario, estoy llena de valores, estoy rodeada de una familia maravillosa. Yo soy originaria de La Piedad y a mí desde muy chiquita me llamaba la atención la televisión. Yo no sabía cómo iba a llegar a la televisión, pero sabía que quería estar detrás de esa caja. Siempre tuve clarísimo que quería ser conductora y sabía que mi sueño no estaba por cumplirse ahí. Si bien empecé en un programa local en La Piedad, pues tomé la decisión, uno, de salir a estudiar a Guadalajara. Esa fue una de las decisiones más importantes. Cuando estaban en Guadalajara, tomé la decisión de meterme un casting para hacer televisión. Y en el primer cuatrimestre quedé en un programa de televisión en Guadalajara. Y ojo, no percibía un quinto, no me pagaban un peso. Pero finalmente yo estaba convencida de que era el tipo de cosas que me iban a forjar, que finalmente necesitaba seguir aprendiendo. Yo todavía no terminaba la carrera de ciencias y técnicas en la comunicación y de alguna manera me tenían que dar una oportunidad. Y si era sin pagarme, pues ni modo. Claro, y aparte también se tomara como un poco.